Música 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 Soy Mike Craig y esta es una carrera de autobuses Música 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 Pero que no tenéis amigos Eso a mí nunca me ha pasado porque soy famoso Y la gente se pelea por jugar conmigo Y más desde que tengo Rune La aplicación que os voy a enseñar que es una sorpresa Y que os va a encantar Rune es una aplicación súper sencilla con una función Es solo una pero es que lo hace demasiado bien Y es que te pone en contacto Con otras personas que juegan los mismos juegos que tú Al mismo nivel y en tu idioma Pues ¿Cómo funciona? Muy fácil, tú la descargas, gratis Te creas la cuenta, esta es la mía por cierto Por si queréis agregarme Y nada, después de eso la aplicación te va a pedir que le digas Pues que juegos juegas, como por ejemplo tengo en la lista A Free Fire, a Minecraft y a Roblox Pero bueno, basta de palabras, vamos a poneros una demostración Hola Dani, ¿qué tal estás? ¿Eres Mike Crack? Sí, soy Mike, bueno, Mike Crack ¿Te parece si abro un mundo Y das un mensaje para la gente que está viendo Un vídeo que estoy grabando? Ok Vale, pues aquí estamos con Dani de México Hola Dani, ¿qué tal estás? Hola Hola Muy bien ¿Quieres mandarle un mensaje a toda la gente que está viendo el vídeo? Un diamantito para cada uno que den like y suscriba Venga Pues Ale, muchas gracias Dani, es un crack Pues ya veis lo rápido y fácil que es conocer a gente A través de esta aplicación para poder jugar cualquier juego Os dejo el link de descarga en la descripción De verdad probarlo Porque creo que es una oportunidad muy buena para divertirse y conocer a gente nueva Y nada chicos, seguimos con el vídeo ¡JUJU! Tú, pero que eso no está bien Esparta, tenías que haber... Bien tocado, grandes titánicos Tú, a ver, no, no, hay que... No... Rato, 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 rato No toques... Dejen de empujarse, dejen de empujarse No toques los cuartos traseros A ver, tenemos que hacer team para alcanzar a Esparta Que no, se ha sucia Que no podéis Vale, buena Eso es porque no me atropellé al sucio Vale, 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 se ha caído solo, se ha caído solo, no hay problema Hombre, Esparta ¿Quién se ríe ahora, eh? ¿Quién se ríe ahora, perra? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi ca... No, de luego, no te ríes ahora ¡Me estoy riendo, perra! ¡Me vas a reír y me quedó al cuarto! Nos alcanzaré porque se van chocando Bueno, chicos Nosotros somos la patrulla colegial Somos los encargados de llevaros hoy al colegio ¡Oh, Dios! Y la gente tiene que decidir La gente tiene que decidir en qué autobús quiere ir al colegio hoy, ¿vale? En este, yo no iría en ese El mío, el otro, es muy bueno, ¿eh? El de Raptor no lo recomiendo Raptor, déjame pasar Tú, que me está haciendo la barrera el cerdo Pero déjame ir ¡Eh, está, vale! ¡Rapis, jome, fratis! ¡Déjame pasar! ¡Estoy yendo, estoy yendo! Ponte, ponte, haz paletas, haz paletas A ver, a ver, a ver, ¡eh! ¡Para, para! A ver, yo estoy yendo hacia izquierda y todo hacia la derecha Nos estamos empujando, imbécil A ver, vamos a ir hacia lo contrario, ¿eh? Hacia lo contrario Vale Pero, pero, pero para adelante ¡Ajércate, ajércate! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Me voy a matar! ¡Te me gustó! ¡Wii! 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 Ni, ni para hacer barrera ¡SIMIO! ¡Pero que Francisco es un simio, no cerrado! ¡Sí, sí, sí! A ver, a ver, dines algo, dines algo, Frank Yo no me gradué bien de la escuela de autobuses ¡Dejadme morir! ¡No, no, no! ¡Eres un simio! ¡Tienes que decir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ni siquiera te graduaste de la escuela, imbécil! ¡Habla como simio! ¡Amor, Mike! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡El otro imbécil! A ver, que le quites el medio ¡Porque se nos va Frank! ¡Porque se nos va Frank! ¿Qué me vas a echar a mí? ¡Que si no te sacaba de la pista! ¡Te echo yo! ¡Soy yo el que te voy a echar a ti! ¡April es párragos! 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 ¡Cuidadoo! ¡Accidente! ¡Accidente! ¡Ayuda! ¡Llevo a mis chicos al colegio! ¡Los llevo! ¡Espera, espera! ¡Operación de rescate! ¡Se nos queda atrás el autobús número 3! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Operación de rescate! ¡Ayuda! 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 En la parte posterior trasera chicos vemos a un par de grupos de motociclistas ¡Hasta la próxima! ¡Tú! ¡Tú! ¡Eso es muy sucio! ¡Eso es muy sucio! ¡Que te ha ayudado, Esparta! ¡Que te ha ayudado! ¡No puedes ser tan desgraciado! ¡Espera, después de todos sus viajes! ¡En buses! ¡Me cago en todos vosotros! ¡April es párragos! ¡April es párragos! ¡April es párragos! ¡Oye Rattor! A ver si te enteras de que esto no es un tour turístico Estás aquí dando la guía ¡Yo estoy llevando a mis alumnos a cada uno a su colegio! ¡Eso estoy haciendo! ¡Este es el colegio Raptor! ¡Yo lo llevo al colegio de la vida! ¡Los del colegio Raptor aprueban todos! ¡Porque los alumnos son más inteligentes que el profesor! ¿Me estás metiendo con inteligencia Rattor? ¡No lo he entendido! ¡Pero me ofende! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Oye! ¡Pero calmaos! ¡Me estás cansando Rattor! ¡Pero calmaos! ¡Calmaos! ¡Que juntos queremos ir más lejos! ¡Oye! ¡Aquí hay vivo! ¡Pero que me ha tirao! ¿Aquí hay que pillar el salto o no hay que pillar el salto? ¡No ha servido pa mucho! ¡Hombre! ¡Era de espalda! ¿Qué tal? ¡Me ha tirado el hombre ese de ahí! Me alcanza el autobús de los sueños El que va al zoológico ¡Hostia! ¿Vuestro autobús a dónde lleva? ¡El mío! ¡El mío va a la Academia de Minecraft! ¡Jajaja! ¡Vete ahora a la Academia de Minecraft! ¡Crack! ¡Y ahora un 777% en la creación de mapas, mods y conducción de autobuses extrema! ¡En la Academia de Minecraft! ¡No! ¡Crack! ¡Tremenda promo! ¡No me lo esperaba esta promo ahí! ¡El campamento! ¡Aaah! ¡No! ¡Esparta casi me hecha! ¡Que se caen los del campamento! ¡Claro! ¡Que nos vas a poder! ¡Es que quiere ir del campamento! ¡Hala! ¿Qué hace ese? ¡El simio! ¡Espera! 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 ¡No sé que haces! ¡A mi! ¿Qué les hace este pequeño autobús? ¡Cállate simio! ¡Adiós! ¡Por el tío por la de antes! ¡Por la de antes! ¡Espera! ¡Estas metiendo con la educación pública! ¡Que es mi autobús público! ¡Que te ayuda! ¡Ayuda! Yo, ya sabes que iba... Yo iba al instituto en un autobús... ¿vale? Que era en plan... ¡Muy grande y tal! Y yo para hacerme el rico, ¿sabes? Hacerme el deseado decía ah pues yo voy a clase en un mercedes verde de 7 metros con chofer privado y quien me preguntó Mike sabes que hacía yo para aparecer privado con mis amigos Si a ver que hacía Decía que iba a lomos de un caballo alado que parecía un fénix ¿Sabes quién era? Tu madre Era tu madre bro no puedes decir mi madre Esparta Ayuda Nosotras no servimos para esto No podemos ni montar un bache Esparta No podemos ni montarnos un bache Espera puede puede hay salido Se puede conservar a un par de buses muy imbéciles Ayuda Esparta Ay Por favor Ayuda Ayuda Ya de Mike y lo tiene bro Ahí ahí Gracias Esparta Lo tengo lo tengo 90 grados Los Mike fans van a poder ir al kinder esta noche Aaaaaaay No no lo tengo Me he vuelto Me he vuelto Por favor uno No esparta no Así no Esparta a un grupo de buses que deje de hacer la maldita mia raptor que hace esparta adios ay no fastidies no tio yo creia que ya lo habia pasado y ahora me quedo aqui vas empujando uno y dos ahi ahi lo tengo lo tengo sobre dos ruedas ahora si quitatela ahi o nadie va a poder pasar yo voy a detener a raptor yo voy a detener a raptor deja vu a raptor me cago en tu a raptor oye sabeis que son dos vueltas verdad osea vamos a estar aqui los mikepons estan perdiéndose clases esto no puede ser va a llegar tarde hoy estoy libre mis manas pero esto cual es el truco ir lento o rápido hay un poco mas hay un poquito mas no sirve bro te dejo ahí a la a la a la a la derecha a la izquierda a la izquierda Imbéciles Es que no te parece, no, 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 paura vez que paso, no, por favor, esparta, esparta no, esparta no, 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 esparta Vamos, let's gooo, no saben lo que me ha costado entrenar a esto en mi que fa, son como perros Solo saben sentarse y dar la pata Esparta, como que no había costado Ah, que reaparece adelante, desratiado Está muy feo, eso está muy feo, está más feo, está más feo, está más feo que tu cara, esparta Más feo que tu mi que fa, vámonos, 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 suerte, hay un reptil inutilidad por ti, va Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, búscate una vida, a ver, que nadie quiera ir a tu academia, no tiene que significar que tienes que romper mi transporte Mi mejor academia es la mía, hijo mío Si tu autobús va vacío, pringao Es que por eso mismo no tenemos problemas de bullying, ni nada por decirlo, porque no hay alumnos ¿Cómo es eso? Déjame, déjame, déjame No, me quiere chocar el otro Te pillo en el rebufo, raptor Te pillo en el rebufo Y hasta, vale, que miedo la que viene ahí atrás Ahí voy, ahí voy, ahí te voy ¡SAN PEDRO! ¡Te llego! ¡DURO! 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 ¿Qué pedo? Se me escapa ¡No salte eso! ¡No salte eso! Yo tampoco salte Bueno, hasta la próxima Y el Mike se pone en cabeza porque todos los demás transportes se han chocado ¡Pero que no se puede! ¡Qué pedo! ¡Eso no se salta! ¡Eso no se puede saltar! Pues yo lo he saltado y empujando a raptor, eh ¡No vale! ¡Su auto tiene suspensión nitroeléctrica! ¡Hombre! Es que, no sabes, no sabes En mi academia nos gastamos unos presupuestos en autobuses El transporte es lo más importante ¡Bero! Soy el único que no puedo pasar eso Tienes que gastarte unos presupuestos también en alumnos, eh Y en profesores Bueno chicos, yo, yo os espero aquí, ¿vale? Mi kefans, derecha Mi kefans, izquierda Mi kefans, derecha ¡No tengo una nueva técnica! Mi kefans adelante, Mi kefans atrás Mi kefans adelante, Mi kefans atrás ¡¡HASIF THEME! ¡HASIF THEME! ¡HASIF THEME! ¡HASIF THEME! ¡HASIF THEME! Pues como que ya hay... Pero... te ... te ha ayudado Pero me has vuelto a atascar Tranquilo, va al sistema de emergencias No quiero, ¿Dónde estáis? No, no, no Corre, corre, huye Colaboremos juntos Prefiero, prefiero quedar segundo, arriesgarme a quedar último Colaboremos, mejor Colaboremos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Gira, imbécil! Aquí viene la unidad de choque ¡Ajá! ¡Aquí viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado, cuidado! Aquí hay caravana, eh. Con cuidado, con cuidado Sed gentiles los de atrás Hola, Miquel ¡No puede ser! ¡Que viene! Me comentan que viene la Segunda ronda ¡Nooo! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡No! Quería, quería atropellarles Quería atropellarles ¡Ahhh! ¡Hasta la próxima! ¡Pochistudo! El equipo de bomberos Estamos atrás Pues te acuerdas que decía Prefería quedar segundo Arriesgarme a quedar cuarto ¡No voy a quedar cuarto! ¡Adiós! ¡Que rata! ¡La traición! ¡Y lo tiro! ¡Eso ha sido de mí! Me he desecho, me he desecho Los Miquefans saben hablar correctamente Porque están aprendiendo del maestro perruno ¿Por qué dices? A mí el maestro perruno me dijo que me salga... ¡Cállate, desecho! ¡Scoria! ¡Es verdad! El maestro perruno dijo que saliese de la uni ¿Qué? ¡Así es! ¡Tremendo maestro! A ver, a veces doy buenos consejos Y a veces no tanto, ¿vale? ¡Tremendo maestro! Hay otro que se va Hay que no sabe girar ¡Vámonos! Bueno Mike, esto está entre tú y yo No, no, no Está entre yo y yo Y solo te recuerdo que yo nunca pierdo ¿Qué dices? Nunca pierdo Porque cuando pierdo gano Y cuando gano, gano Pero si tú también has dejado los estudios ¿A dónde crees que te va a llevar ese auto ¿Y qué? Pero yo nunca pierdo Dejé los estudios para dedicarme a la conducción automovilística Sí, claro Justo, justo Para conducir autobuses Justamente, ¿no? Exacto Bueno, lo veremos ¿En qué pésimo negocio te has metido, Esparta, hijo mío? Tu autobús va vacío como tu cerebro, Esparta Y como tu madre ¡Ahí te voy! Y no como la tuya ¡Jajaja! ¡Jajaja! Claro, la de ella no es allí La llama en la ballena ¿Por qué ballena? ¿De qué? No lo voy a decir Hola Respeta a mi madre, bro Pues tú te metiste con mi autobús primero Los autobuses Bueno, no es mi culpa que tu autobús sea feo Los autobuses son como la familia, ¿vale? ¿Pieres el salto? Haberte comprado un autobús más bonito Yo voy sin salto, me la juego Que ya te llego Ya te llego Pero si es el mismo Acércate Te voy a usar como freno Te voy a usar como freno Te voy a usar como freno No, no tengo que usar como freno No me meto con tu No me meto con nadie Pasa, pasa, pasa Que te voy a enseñar Te pasaría Pero es que no voy más rápido Jajajaja Jajajaja ¿Ahora qué? ¿Eh? Quien se dicta La conducción automovilística Que a mi autobús Que le faltan caballos Yo llevo perros, no caballos Jajajaja Claro, claro ¿Le llamas a tus alunos caballos? Noo Tú llevas burros en vez de caballos en el motor Así que cállate ¿Te quieres girar? ¡Payaso! ¡Payaso! Mira Por el interior, por el interior Te recorto por el interior Pero no te cierres No papu Me cierro a todo ¿Eh? ¿Qué carajo están haciendo? ¿Qué haces de cerrar? Se abre Pero que es que no se abre Que está aquí como una rata Guardando espacio Ahí, ahí, ahí Estoy, estoy, estoy Y si me tiras de rata Te echo fuera Toma ya Toma ya Toma ya Uy, casi se sale Me recupero, me recupero Te he sacado una rueda, eh De la carrera Me recupero, me recupero Me recupero No, no Sin saber levantarte ¡No! ¡No! Ya tenía Ya estaba saboreando la victoria Estamos justo al final, ¿no? Aprende a saborear la derrota ¡Bueno! ¡Hombe, Mike! Hasta que te veo Orgulloso de no ser Fran De no ser cuarto ¡Ah! Seguro, seguro Ven aquí, ven aquí Rata, ven aquí ¡Pero por qué todos corren más que yo! ¡Que el calzo! ¡Pero que rata! ¡Que orgulloso de no ser el cuarto! ¿Verdad? Que voy fulgás, eh Que voy fulgás, eh Orgulloso de no ser fulgás Maldito cuarto No, has quedado un poquito de más, Fran, eh Aquí no pasas, aquí no pasas Fran, 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 Fran Vamos a quedar últimas por tu codicia No voy a quedar, no voy a quedar en cuarto Yo tampoco voy a quedar cuarto El cuarto va a ser espartado Ya verás Confía, confía, colaboremos, colaboremos Colaboremos, colaboremos Me estás hablando a un ganador ¿De verdad te crees que voy a quedar cuarto? Pero si va a ser segundo Que te estoy viendo ahí delante Voy primero, voy primero No voy a quedar cuarto Hasta luego, fringado No puede ser Otra vez se ha quedado mal atrapado Se ha quedado mejor Ayuda A ver, asistencia en carreteras Asistencia en carreteras, por favor El sándwich, el sándwich, bro El sándwich, el sándwich Alguien ha pedido un sándwich de pollo ¡Jajajaja! Ahí está, ahí está TCuau industry bro Ay, Dios Butero que te has pasao' Ahí te has pasao, Fran Ahí te has pasao' ¿eh? Ahi te has pasó' Yo estoy volcado Noooos salaries director Aprovecha esta tip Por favor Por favor Now, mikä fan Me cago en todo tío Me canse de ser buena onda Ahora soy el profe malo Bro 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 No sé decir así Me necesito asistencia técnica bro Mike Mike Que te empujas sin querer tienes una suerte que ni te acrees ni te empuja a posta cabrón ahí te quedas, ahí te mueras atascado estancado como tu canal Hombre yo los llevo yo yo llevo a mis niños a marte arriba arriba Fran sigue ahí, Fran está bien Adios Fran no bro, bro, la traición bueno orgulloso de no ser cuarto soy el primero salto imposible ese salto me lo ha hecho yo la primera antes Yo también, el otro imbécil es que no lo han hecho ya ya los otros están caros De los errores se aprende, por eso tu madre no tiene más hijos Lo veremos, lo veremos Nooo Venga, adiós pringados Adiós, nooo Y ahora qué A ver, a ver, segundo intento, segundo intento No, no lo veo yo esto, eh Me da a mí que no lo vas a conseguir Si quieres te cuento la técnica Tienes que estar por aquí abajo La vuelta, que si no, no se puede Toda la vuelta otra vez Pero queda una carrera a dos vueltas No a tres A tres vueltas, hasta la próxima El transporte me quita la velocidad cuando voy subiendo Y otra vez de último Eh, pero si me dice que soy primero ¿Qué está pasando aquí? Eres el primero a perder El primero al final Si es el que está más cerca del salto A ver, que esta vez Que había aprendido a pasar los baches esos de la muerte de antes, eh Tienes un serio problema aquí Si me da a mí que este es como tu enemigo Pero si me dice que voy a ser tío contrario Me estáis estafando, ¿qué está pasando aquí? Tranquilo Mike, ahora vas primero, créeme Y ahora voy segundo ¿Pero qué está pasando? Al Esparta le he mandado a repetir todo No puede ser Ah, ah, vale Que Esparta tiene que repetir todo No puede ser No puede ser Ah, eso me gusta Eso me gusta Que esco el Raptor Te voy a bloquear de mi vida Bloqueale, no bloqueale Venga Mike fans No Mike, otra vez te has quedado Otra vez Venga Mike fans No, porque se mueven Izquierda, derecha, izquierda Por favor Raptor Por favor, por favor Sé que, sé que, sé que te pido muchos favores Y que algo en nuestra vida Nuestra mitad ha sido muy Ha tenido muchos baches Como este pedo Por favor Si eliminas este bache Raptor Por favor Por favor Mira como llora Voy a por ti Deyaboo Horizon Grape, skinball Larry F ¡Efe! ¡Pero que viene el! ¡Ostras! ¡Empotro! ¡Empotrame! ¡Empotrame! Te empotra el siguiente No quiero hacer esas potradas Ya está, ya está Bro Hay que El truco, el truco El truco es ir despacio Que si vais despacio Si vais despacio no te atoras Lo dice el que estaba atorado ¿Sabes? Pero si vas despacio no Estoy, 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 estoy Vamos a ver Hasta la próxima Raptor está al principio Ya ves Pero no te tenías que tirar No decías que eso no se podía hacer ¿Cómo te hace sentir eso? A ver si me os ha engañado ¿Te imaginas? Que nos ha mentido Sí, sí, sí Se ha intentado pasar, eh Tranquilo, no puede Ya lo intenté yo Venga, va, va, va Voy yo, voy yo, voy yo Si esparta no puede Si esparta no puede Es imposible Exacto, pero tienes un problema Porque Raptor creo que te intenta obstaculizar Raptor ni te atrevas Raptor ni te atrevas Para ti, Raptor Para ti Uy, 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 Raptor Hasta la próxima ¿Seguro que esto sirve de algo? No Yo creo que voy igual, eh Que no, que sí que sirve No sirve No sirve Que no sirve A ver, relax, relax, relax Era una carrera de cuatro vueltas Ah, no Yo ya voy como por las extra Todas las veces que me ha tirado Raptor Espera, espera Frank, Frank, para, para, para Esto, esto tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo como hermanos Como amigos A ver, poneros todos Aparcar al lado de mí Aparcar al lado de mí Vamos a ir en línea En línea ¿Vale? A ver Fonte a mi par Ahí, ahí, ahí Aquí me quedo La carrera empieza ahora La carrera empieza ahora ¡No, imbécil! ¡Pipi! ¡Que me queda aquí atascao! ¡Es tonto! ¡Una ayudita! ¡Es tonto! ¡Empiezo la carrera! ¡Te ayudo, Mike! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Por favor! ¡Es tonto! Yo quería hacer algo épico, ¿sabes? ¡Y todos juntos! ¡Empiezo la carrera! ¡Y así me lo pagas! ¡NOOOOOO! ¡Mira! ¡Ese es asco se llama! ¡Se llama! ¡KARMA! ¡Vale, Mike! ¡Vale, Mike! ¡Por favor, Rato! ¡Confíe en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡NOOOOOO! ¿Por qué? ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Bienvenido! Reunión de autobuses anónimos Y al final nunca terminamos la carrera Así que... ¡Sons según el fin! ¡ Şu power! ¡Bienvenido! 2